El 21 de julio de 1958, un avión Tudor despegó cargado por decenas de tiros de sangre. Era la primera vez que nuestro país utilizaba lluvia al iniciar. Hicimos una decena de pruebas. Aunque algunas fallaron, otras consiguieron humidificar la tierra. El 21 de julio de 1958, un avión Tudor despegó cargado por decenas de tiros de sangre. Hicimos una decena de pruebas.